Luego de que se informara sobre el levantón que sufrió Hugo Figueroa, sobrino de Joan Sebastián, muchos comenzaron a temer su muerte, pues el secuestro del empresario se dio en medio de gran violencia a pesar de tratarse de un espectáculo familiar. En tal evento, murió un hombre y otro resultó herido, supuestamente, eran hombres de seguridad de Hugo. El día de hoy, alrededor de las 3 y 30 de la madrugada de la madrugada, fue hallado el cuerpo sin vida de Hugo en medio de una carretera de Tarímbaro, Michoacán, con varios disparos. Hugo Figueroa Fitz era hijo de Raúl Figueroa, hermano de Joan Sebastián. Nacido en Yuliantla, Guerrero, era un reconocido empresario, pues era propietario junto con sus hermanos del rancho La Misión. En su rancho, organizaba a menudo eventos de jaripeo, y su espectáculo era llamado Los Toros Bárbaros del Rancho La Misión de Hugo Figueroa. Hugo era propietario de una gran cantidad de cabezas de ganado, las cuales vendía por su carne o para realizar sus shows. El deceso de Figueroa fue difundido por uno de sus familiares a un reconocido medio de comunicación. Anteriormente, sus seres queridos habían pedido a sus conocidos oraciones por Hugo, esperando que regresara con bien a su hogar. Sin embargo, todo se tornó muy oscuro a partir del secuestro del joven, pues hasta donde se sabe, no hubo comunicación alguna de los delincuentes a los familiares de Hugo. Durante el tiempo en el que estuvo desparecido, hubo mucha especulación sobre supuestos nexos con el narco, sin embargo, nada ha sido confirmado sobre este tema. Con información de La Silla Rota, El Universal y La Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments